¿Qué quieres, Norma? ¿Qué quieres? ¡Una sonrisa, una sonrisa! ¡Ah! Una carcajada me da. Bueno, muy bien. No te pedí tanto. Bueno, ¿qué tal? Estás un poco con refrío, ¿no? Con un poco de resto, sí, sí, un poco tomada. Es que ir a cantar a las plazas de los pueblos. Ah, eso. Bueno, y tú tienes el cuento, ¿verdad? Sí. El cuento, el cuerpo. El cuento se llama Quería el bien, quería enderezar el mundo. Adelante. A ver, a ver. El bien, quería el bien, enderezar el mundo, pero no tenía la interesa necesaria, tampoco la inocencia que hay que tener despojada de las influencias de los preceptos. Dejar de lado esa soberbia que tienen los teólogos, el golpe de la cruz sobre las pieles curtidas por el sol, fundando una religión con sangre, levantar una iglesia con ladrillos robados a otros, decretar la comunión obligatoria. Ver a la razón, descendiendo hacia la tierra, tomando la forma de un patíbulo donde las pasiones se vuelvan filosofía que cubre con sus babas todas las cosas de la tierra. Todo se vuelve un gran enredo y vuelve a reinar el gran circo del inmundo mundo, donde en una ronda giran sin cesar, en medio de un escenario giratorio, jueces, verdugos, víctimas, testigos, todos dando un falso testimonio. La culpa que ignora que es culpa, donde la inocencia es la culpa mayor. Y sin embargo, fuimos el público que aplaude o bostece en su butaca, pero permanecimos allí presenciando el espectáculo. Yo quería cambiar el mundo, enderezar el mundo, pero aún es más pequeño, quería cambiar a los que vivían conmigo en una casa, pero comprendí que esa es la historia de un error, pero a la vez es el error el que hace esta historia. Creía en la resurrección de las presencias, en las reencarnaciones en otras formas, desmintiendo la quietud que tienen las vidas en movimiento, vidas suspendidas desde el origen, sin ideas de transformación ni ganas de cambiar un ápice, su manera de estar en ese vacío donde su vida se disipa y solo quedan al aire libre los espectros, las costumbres aprendidas, los olvidos compartidos, el tiempo hecho cuerpo de furores, tallado con sus propios latidos. Quería que me amasen aquellos que no sabían amar, que eran incapaces para el amor, quería que fuesen generosos aquellos que solo sabían de la mezquindad, quería que fuesen amables y dijesen palabras de bienvenida y de despedida, y se los pedía a aquellos que no sabían hablar o que guardaban las palabras enmohecidas en grandes alcancías que nunca abrirían y que caerían con sus propias cenizas al mar, lejos siempre de ellos mismos. Pedía el buen trato a aquellos que maltrataban mis palabras, que caían en las sombras, y sus raíces de tinta sobre solo papel eran enterradas en los propios subsuelos de los escombros, donde desaparecían o se transformaban en muecas ininteligibles que habitarían solo en donde el pensamiento se bifurca entre lo imaginado y lo perdido. Pedía que me acompañasen en el temblor que se producía cada vez que me asomaba a los bordes de un pozo, de un pozo donde desde el principio de mi vida caía algunas veces, pero nadie tiraba de la cuerda por donde el agua sube y baja, y no podía contar el tiempo en que tardaba esa subida. Perdía la cuenta en ese tiempo que iría a transformarse más adelante en cuentos, esos cuentos donde pude desdoblar el paisaje de lo abstracto, en arquitecturas a veces felices o infelices otras, que son solo el signo de mi pequeño vuelo a las alturas. En realidad, yo era una frente que no pensaba ideas, sino formas, formas vivientes que caminan, respiran, hablan, cambian a cada rato y luego se evaporan, porque las cosas son las cosas, pero también son otras. No siempre es el mismo día, la misma noche, siempre, cada vez un tiempo diferente las atraviesa, y yo creía que el ser que habla o que vive a mi lado tiene también enredados los cables del deseo que finge eternidades en un minuto, donde las formas se apagan y se encienden, transformándose siempre antes de ser devoradas por las llamas de un sol que no envejece. ¿Y a qué tanto pedido? Me pregunto. Si nadie quiere ir a ninguna escuela, porque no hay nada que aprender, ya todo está aprendido, y ellos juegan un juego solitario con sus semejanzas y con la diferencia de sus propias contradicciones. Es que yo quería hablar con vivos y con muertos, y solo lograba hablar conmigo misma, pero insistía en ese absurdo de querer cambiar el mundo, y solo conseguía herirme, o que se multiplicasen los espejos que tienen esa codicia de querer volver a los hombres cosas y a las cosas, objetos despreciados que se cambian por otros, para que desaparezca el don del mando y no haya miserias ni ganancias, quedando en una zona indecisa, donde las palabras están del otro lado. Pero me iluminé y comprendí que pedía, porque no podía avanzar, no me imaginaba que la partida no era entre yo y los otros, que había un estar tercero, que no era ser de una manera u otra, que era sin ser, como la plenitud vacía, como horas sin horas, como abolir las presencias y que quede solo el juego de las sombras, las huellas de algunos pasos, buscando siempre un nombre, y aferrarme a los nombres como si no tuviesen historia, olvidando su historia, quedando solo el nombre, como si fuese una palabra más dentro de mí, en mis oídos y en mis ojos. Las ideas también son cosas que se tocan, pero también está lo impalpable, lo que va y viene entre lo que es y lo que no es, cosas hechas de tiempo que no son el tiempo, como las estrellas que escriben en el cielo, pero que no saben que escriben, o como el árbol, que no sabe que es árbol y que sin embargo crece. Fin. Muy bien. Y ahí se terminó mi aspiración. Bravo, bravo, ¿eh? Muy bien. Qué guay. Esa aspiración de grandeza que tengo, ese delirio de grandeza. Bueno, pero, claro, pero ahí lo pones bien a la medida humana, está genial, ¿no? Ese cambiar y que quería hablar con todo el mundo y al final, ¿no? Solamente hablaba conmigo misma. Sí. Es así como... Está genial. Estoy buscando tu libro que debía estar ahí porque no debe estar muy lejos, pero no lo encuentro. Viste, era a plena penumbra, ¿no? Que habíamos empezado el otro día. A plena penumbra. Sí, por eso, no lo encuentro. Ah, sí, ya lo tengo. Encontraste el objeto perdido. Con la alegría del encuentro. A plena penumbra. A plena penumbra. Abra otra vez. Abra otra vez. Vuelvete. Vuelvete. Abra otra vez. Abra otra vez. Abra otra vez. Abra otra vez. Y así, en ese mirar deshabitado, volverá otra vez más a repetirse alguna forma sin olvido, alguna ilusión desesperada. Un futuro escandaloso bramando un abandono en la zona donde no sé bien qué es lo que digo, con la quietud de un centro que mueve la rueda de los días y el movimiento con un zumbido de motores arrojará sin ser oída una sentencia como epitafio eterno. Habrá otra vez, habrá otra vez. Muy bien, Ana. Siguiente. Sí, nos precipitamos en leer los poemas cuando tu cuento estuvo formidable. Digo, hiciste ahí todo un despliegue sobre esa situación del humano en relación a los demás, como ese deseo de casi todos de querer cambiar al otro, al mundo, al otro. Digo, ese delirio de cada uno, del ser humano. De hacer hablar al mudo. ¿Cómo, cómo, qué? De hacer hablar al mudo. Claro, claro, claro. De que no sabe leer, me lea. Claro, pedirle cosas al que no sé, que me salude, el que no saluda nunca, etc. ¿No? Qué interesante. Qué interesante. Qué humanidad, ¿no? En cada uno de nosotros, claro. Bueno, en ese cuento, sobre todo, porque hay como esa, ese humor, ¿no? Hay un toque de humor, digo, en esa contradicción humana. Bueno, hoy tuve un sueño. Un tono, diáfano y ronco a la vez, agranda el camino de los mundos imaginados, irrepetibles. Un tambor de jadeos y flautas dulces agitan sin desmayos perlas dentro de un sonajero. Y la voz en la noche juega a escalas donde el deseo sale de un pentagrama inexistente de papel e inunda el día. Abrazadas, duermen tranquilamente las cabezas gozosas después de bailar aquel susurro que llegó a la superficie con los ojos cerrados, ocultando una explosión debajo de la tierra. Y la bondad abatida por el mal no pudo ser el sustantivo del verbo dar, ni poner cerca a Dios a mano de una boca que pronuncie la palabra gracias. El viento, a veces, ladra de puro descontento. Y el insomnio cabalga herido de recuerdos en la mañana blanca de una infancia que mira sorprendida los relojes que marcan menos cuarto. Y el cuarto se le suma a la hora del silencio y pasa el ángel. Al despertar el sueño, es una fotografía que se despide como un gran borrón, huella fatal de manos ingenuas que no saben escribir un rostro y saltan todos los alambres del campo concentrado en la cruz espinosa que cuida como un erizo que el olor ha quemado no invada la vida en la ciudad y ruinas aplastan dinosaurios de épocas pasadas que no tienen hechizo y la rueda que gira pida gritos que separe la historia porque hay mucho que hacer. Amanezco sin ningún recuerdo. La almohada se despide suspirando del encuentro con ese árbol de espuma que no tuvo color, que mintió el argumento de la fidelidad en el espacio virtual del disparate y escapó incapturable en un tiempo alocado que desertó entre carbones apagados de ese cráter que erosionó la noche, que erosionó la noche. Muy bien, ¿lemos otro? Bueno. La venganza Yo no tenía conciencia de las diferentes finitudes que habitan a los seres semejantes. Mi cómplice era el cielo que amamantaba a todas las especies que intentaban alguna convivencia porque era necesario que el alimento alcanzase para todos. A veces, entre tanta disparidad, dos conseguían amarse y una perla surgía de la nada solo destinada a su caída cuando la arrojaban otra vez al mar por no querer dar respuesta alguna. A veces, llegábamos muy lejos pero sin poder avanzar porque el aire se llenaba de herrumbre que se filtraba entre las estrellas que dibujaban un colador de sombras donde aparecía lo negro de la mano, el ansia de dar muerte. Un perfume nocturno se desprendía de la mortificación de las rosas con el que los amigos se ignoraban y el tiempo del sufrimiento descubría la espada que lucía su brillo inaguantable como un dios desnudo, paralizando el corazón que quedaba acurrucado en el abismo de una herida esa profundidad oscura donde se encuentra la cizania mezclada con el trigo. Tal vez es necesario que el universo sea destripado para que salgan nuevos mundos que antes no existían pero no todos los sauces son llorones y hay héroes que siempre tienen miedo y los sueños se deshojan como flores pero, ¿qué puedo yo viviendo en una herida cuando la venganza me pide que galopé con mi propio corazón deshabitado que intente el imposible contragolple que te deje perderse en el silencio tu nombre para siempre? es preciso subir más alto que las nubes para escapar de la tormenta poner la mano en la hendidura buscando inmensidad una virtud perdida entre la falta de agradecimiento un destino de muerte que abandonó que nunca fue matar más bien la piedra al acecho de lo eterno que nunca fue matar más bien la piedra al acceso de lo eterno al acecho al acecho de lo eterno la piedra al acecho de lo eterno muy bien, muy bien bueno, ya tenemos más para la próxima vez muy bien, Norma bueno, nos despedimos sí, nos despedimos para el próximo día un abrazo para todos un abrazo para todos seguimos leyendo un abrazo chao, chao 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 CC por Antarctica Films Argentina